Las grandes historias que Call of Duty nos ha contado serán para siempre un recuerdo imborrable en nuestras mentes. Desde Call of Duty 4, recordiendo todo el camino hasta Modern Warfare 3, es verdad que hemos tenido ciertos puntos bajos, algunas veces demasiado bajos. Pero el hecho de que Call of Duty nos ha entregado auténticas obras maestras me parece un hecho irrefutable. Aunque hoy quiero centrarme específicamente en esa edad dorada de Call of Duty. En ese momento, desde el primero de los Modern Warfare hasta Infinite Warfare, que creo que fueron los juegos que más se centraron en darnos campañas de calidad. Y por lo tanto, personajes icónicos que recordaremos para siempre. Desde esos grandes héroes cuyos sacrificios recordaremos para siempre, hasta los villanos más enigmáticos que cubrieron al mundo con sus sombras. Vamos a sumergirnos de manera profunda en esos personajes que le han dado forma a la esencia de lo que es Call of Duty. Prepárense porque vamos a analizar a los personajes más icónicos en la historia de nuestra saga. Empezaremos con el hombre que lo comenzó todo. Con ese que estuvo allí desde los inicios, el Capitán John Price. Una figura que resalta mucho desde el inicio. Si no somos realmente sinceros, la primera aparición del icónico Capitán fue en el primer Call of Duty de todos, donde aparentemente murió. Pero volvió a aparecer en el Call of Duty 2. Es un lío tremendo. Durante mucho tiempo nos hemos preguntado qué relación tiene este Price con el que todos conocemos. Y probablemente sea su padre o su nieto, pero en realidad no importa. El pragmatismo de Price y su sapiencia táctica nos dirigieron a lo largo de la saga Modern Warfare. Su icónico bigote y sus muy potentes frases lo han colocado sin lugar a dudas en el panteón de los personajes del gaming. Durante los dos primeros Modern Warfare, Price fue el típico Capitán que nos asiste en nuestra misión de eliminar a los antagonistas de turno. Ayudando en el desarrollo de Soap McTavish para que este pudiera llegar también a lo más alto. En Call of Duty 4 fue él quien nos dio su 1911 para que le diéramos el tiro de gracias a KF. Y en Warfare 2 aguantó a Shepard todo lo que pudo para que nosotros pudiéramos rematarlo con nuestro cuchillo. Pero en Warfare 3 esto cambia, ya que Price asume de lleno el rol protagónico, pasando a nuestro control y dándonos la oportunidad de acabar la trilogía con él. Terminar su historia, terminando con el villano final de esta saga. Y ya que hablamos de villano final, tenemos que mencionar a Vladimir Makarov, quien tiene discutiblemente el puesto del mejor y más icónico villano de la trilogía Modern Warfare, título que para mí comparte con alguien que está en este mismo video un poquito más adelante. Cuando hablamos de Makarov, estamos hablando de un villano que operó desde las sombras. Canónicamente su primera aparición fue en un tiro a un muerto, donde para ese momento ni siquiera sabíamos quién era. El tipo subió en la escalera de poder ganándose el favor de gente muy poderosa, consiguiendo así una posición tan buena que lo convirtió en la mano derecha de Imran Sakaev. Bajo cuyas órdenes cometió actos terribles como la bomba nuclear del Medio Oriente, que acabó con más de 30.000 hombres, pero sus crímenes no se detuvieron allí. El tipo se convirtió en el criminal más peligroso de la historia, haciendo atentados como el del aeropuerto internacional Imran Sakaev, protagonizando la que no solo es la misión más polémica de la saga, sino que es la misión más polémica en la historia de los videojuegos. El tipo desató la Tercera Guerra Mundial y estaba sacando muchísimos beneficios de ello. De no ser por los protagonistas y por el mismo Price, Makarov se hubiera salido con la suya y básicamente se hubiera adueñado del mundo. Tiene el carisma, la presencia, el poder, lo tiene todo para ser un tipazo, pero eligió el camino del mal y se ganó nuestro más profundo odio, por muchas cosas, pero quizás sobre todo por habernos arrebatado a uno de los héroes más queridos de este universo. John Soap McTavish tiene que ser de los personajes más representativos de los Call of Duty, porque es la perfecta ejemplificación de la evolución. Soap empieza siendo el tipo nuevo en el escuadrón. Descubrimos este nuevo mundo a su lado y todo lo que tiene para ofrecernos. Nos unimos al equipo de Price y nos embarcamos en esta gran aventura que nos hará cruzar todo el mundo con el objetivo de que los tipos malos dejen al mundo tranquilo. Atravesamos incontables batallas, cumplimos las misiones más duras y nos curtimos en un conflicto increíble, que tiene su resolución con nosotros acabando con Nimram Sakaev, con el pesar de haber perdido a casi todo nuestro equipo, pero con la satisfacción de haber cumplido la misión. En Modern Warfare 2 damos un salto y dejamos de ver a McTavish como el chico nuevo y lo vemos como un glorioso capitán, que aprendió todo lo que pudo de Price y lo está llevando a un nuevo nivel, aprovechando su juventud y su diferente perspectiva del conflicto para enfrentarse a nuevas amenazas. Al capitán McTavish le tocó ver como Makarov masacró a multitud de inocentes con el fin de declararle la guerra a los Estados Unidos. John estuvo trabajando por su lado para solucionar las cosas, dejándonos ver su gran jerarquía como líder, incluso pudo rescatar a Price del infierno mismo en el que lo habían metido, logrando así evitar la caída de los americanos. Pero creo que el punto más álgido de Soap viene con la traición de Shepard, ya que las cosas cambian, ya no hay fuerza operativa, ya no hay un equipo del que pueda ser capitán, solo le queda a Price y junto a él van a dar lo mejor de sí con tal de enfrentarse a los soldados de más alta élite, todo para acabar con Shepard, quien terminó revelándose como el verdadero villano de esta entrega. El trabajo que se hizo con Soap es fabuloso porque nos identificamos con él, podemos ver su crecimiento personal, podemos verlo en acción, dirigiendo a su propio equipo, protagonizando misiones brutales y enfrentando villanos a su altura. Como lo fue el gran general Shepard, un villano remarcable de la saga Call of Duty, a este general lo podemos reconocer fácilmente y creo que se ha quedado en el recuerdo colectivo de todos por ser ese que nos demostró que un villano puede venir de donde sea, incluso de donde menos lo esperamos. Shepard empezó siendo un aliado, un impulsor y gestor para las operaciones de la Fuerza Operativa 141, incluso lo vimos en el frente y coordinaba esfuerzos con el resto de la fuerza para hacer grandes operaciones conjuntas que cambiaron totalmente el rumbo de la guerra. Pero este viejo zorro mostró sus verdaderos colores cuando decidió asesinar a Ghost y a Roach personalmente, mientras en simultáneo su Shadow Company tenía órdenes de eliminar al resto de la fuerza, todo para que no se conociera el verdadero papel que tuvo el viejo Herschel en este conflicto y como fue en primer lugar quien lo causó. Shepard fue sin duda el primer gran plot twist que la saga Call of Duty nos entregó, la primera gran traición de todas y por lo tanto la más impactante. Creo que fue eso lo que hizo que el general Shepard trascendiera, porque pudo quedarse en ser un general común. Pero terminó mostrándonos lo que la guerra le puede hacer a alguien, como lo puede perturbar, como le puede generar tantos traumas, que considere buena idea empezar una guerra mundial solo para subsanar su ego roto. Es una monstruosidad de personaje el general Shepard, quizás el primero escrito con verdadera complejidad y ambigüedad moral, y por eso siempre lo vamos a recordar. Y si hablamos de traumas, no podemos dejar de lado bajo ningún concepto al gran Víctor Reznov. ¿Qué decir a estas alturas sobre él? Probablemente el ruso más querido de la saga entera, y no es para menos, ya que su desarrollo como personaje se dio a lo largo de dos juegos, dándonos uno de los mejores personajes en la historia de la saga. En World at War lo vemos como un superviviente, que aguanta el azote de los alemanes, solo para levantarse y seguir peleando, dirigiendo sus tropas para acabar con el régimen fascista. Pero en Black Ops 1 nos encontramos con algo totalmente diferente, vemos a un prisionero, a un hombre golpeado por la vida, pero aún así no se rinde, sigue batallando por los mismos principios de libertad. Es increíble verlo 20 años después de World at War dándolo todo por los suyos, pero lo mejor es que a lo largo del juego nos desarrollan a su personaje, haciéndolo cada vez más complejo y añadiendo capas y capas de complejidad, explicando lo sucedido con Petrenko, Dragovich, Kravchenko, Steyna, mostrándonos una de las mejores historias de la saga, sobre cómo se rompe un hombre, cómo se le quiebra totalmente, pero este sigue peleando a toda costa, esta vez no por sus ideales ni por su madre patria, sino por pura venganza, por el deseo de hacer pagar a aquellos que le hicieron daño. Vic es un personaje brutal, con un desarrollo tremendo, que nos muestra toda la crudeza y la crueldad humana recayendo en los hombros de un solo hombre, que lejos de entregarse a eso, rendirse y morir, decidió pelear, consiguiendo su brutal venganza y viviendo a su manera un final feliz. Hablando de la venganza, qué mejor representación de esto que el latino más cabrón que hemos tenido en la saga Call of Duty, ídolo absoluto, Raúl Menéndez. De buenas a primeras parece un villano como cualquier otro, el objetivo de turno a perseguir, pero a medida que avanzamos y vemos cómo avanza su historia, es increíble. Es verdad que le hizo daño a Woods, le quitó a muchos de sus hombres y de verdad que lo jodió, pero Woods y los suyos literalmente se metieron en su rancho y mataron a su hermana. Eso es imperdonable. Ningún hombre debería hacerle eso a otro jamás y bajo ningún concepto. Lo que hizo Woods está a otro nivel de crueldad. Le quitó todas las razones de vivir a Menéndez, lo mató en vida quitándole todo. Solo le dejó como razón para existir la venganza, una que fraguaría lentamente para devolverle todos los favores a Woods. Frank para mí es un personaje fundamental en la saga de los Black Ops. Todo el mundo prefiere quedarse con Mason, pero lo que le da sentido a la historia que vimos en el segundo juego fueron todas las acciones del bueno de Woods. Su historia comienza desde Black Ops 1, donde cumple un rol similar al del Capitán Price, ese hombre que nos va a guiar a lo largo de esta aventura. Pero apenas en unas misiones, el tipo encuentra la manera de desmarcarse. A Woods a lo largo de nuestra aventura lo vemos más como un igual, como un hermano, en el cual nos podemos apoyar, sí, pero también nosotros lo vamos a apoyar. Es genial la sinergia que logramos con él, es brutal, y eso hace que su supuesto sacrificio haya sido tan devastador para el jugador. En un primer momento, en Cold War, vemos más de lo mismo, una energía brutal entre él y Mason, siendo los tipos más cabrones del lugar. Y en Black Ops 2, es donde, creo yo, vemos lo más destacable que tiene como personaje. Vemos cómo sufre gracias a Menéndez, atraviesa una tortura tremenda, la cual supera gracias a Mason, pero algo había cambiado dentro de Frank. Lo vemos consumido por la venganza, totalmente llevado por la idea de acabar con Menéndez, y esto lo lleva a cometer quizás el acto más atroz de su carrera como soldado, matar a la hermana de Menéndez. Sin saberlo, esto lo condenó a un destino terrible. Menéndez se lo arrebató todo, su independencia, al básicamente quitarle sus piernas. Le quitó a su hermano y mejor amigo, y también a otro gran amigo como lo era Hudson. Pero por si fuera poco, lo hizo convivir durante aproximadamente 40 años, con la idea de haber acabado con su hermano. Y le dejó un gran trauma al único hijo de este, haciéndolo crecer sin padre gracias a esto. Es un destino terrible como pocos. Woods fue condenado a un infierno en vida por sus actos. Sin duda es de los personajes que más han sufrido en toda la saga Call of Duty, con una de las mejores y más trágicas historias que nos ha entregado la saga. Por eso para mí, tiene que ser de los personajes más icónicos de toda esta franquicia. Las subsagas principales de la saga no tienen por qué ser las únicas con personajes icónicos, ya que por ejemplo, juegos como Call of Duty Ghost consiguen tener personajes muy icónicos. El primero tiene que ser Hedge Walker, el indiscutible personaje principal de esta historia. En este caso es curioso y en cierto sentido, se parece al de Woods, porque vemos a Hedge desde una perspectiva externa, desde la de Logan, y es desde allí que vemos su crecimiento como personaje. Vemos cómo afronta la destrucción de su hogar, el tener que batallar en una guerra que no le pertenece. Vimos cómo ambos hermanos accedieron a los Ghost, y tuvieron un desempeño realmente bueno. Lo vimos embarcarse en una aventura contra la Federación llena de misiones tremendas, que nos mostraron varios matices de este personaje, que fue creciendo a nuestro lado, ante nuestros ojos. Pero él no sería nada sin el otro personaje icónico de esta entrega. Y es que para mí, Gabriel Rourke se lleva a todos los reflectores. Su desarrollo es similar al de Hedge en el sentido en el que lo vemos desde otra perspectiva, lo cual es normal en un antagonista, pero lo especial de este tipo es que sí, empieza como un villano, pero no siempre lo fue. El juego nos da la oportunidad de ver su pasado, de ver cómo era el más fuerte de los Ghost, su capitán, y por infortunios del destino, todo salió muy mal, cayendo en las manos equivocadas, y siendo forzado a trabajar en la Federación. A partir de aquí, vemos la faceta más brutal de Rourke, ya que lo vemos como un verdadero badass, un tipo realmente implacable. Sí, es verdad que hacemos misiones para hacerle daño a la Federación, y muchas de ellas salen bien, pero cada vez que nos metemos directamente con Rourke, algo sale mal. Cada vez que lo vemos significa real peligro, tanto así que en uno de estos encuentros, asesina de la manera más brutal a nuestro padre, potenciando mucho el desarrollo de Hesh, quien posteriormente lo buscaría con ayuda de su hermano Logan, en una encarnizada batalla dos contra uno, que terminaría, de qué manera si no, con Rourke sometiendo completamente a los hermanos Walker, secuestrando a uno de ellos para sus planes. Es un villano como pocos, en realidad ningún villano de la saga, exceptuando quizás a Menéndez, le hizo tanto daño a los protagonistas. Cuando pensamos en un tipo duro, realmente duro, tenemos que pensar en Rourke, el hombre más cabrón al que nos hemos enfrentado jamás. Y hablando de cabrones, sí o sí tenemos que hablar de Jack Mitchell. Jack nos introdujo al futuro, básicamente a un nuevo mundo, y vivimos una gran historia a su lado. Vimos como en apenas sus primeros despliegues, en una guerra que obviamente no era suya, perdió muchísimo. No solo perdió a su hermano Will, sino que perdió su brazo. Le dio demasiado a su país, mucho más de lo que jamás recibió. Creo que fue por eso, que no dudó en aceptar la oferta de Jonathan Irons, quien más allá de un nuevo trabajo, le dio una nueva oportunidad de vida, que aprovecharía al máximo, tratando de hacer todo el bien que pudiera. Se enfrentó a varias tribulaciones morales, es verdad, pero si algo tenemos que reconocerle, es que se mantuvo muy fiel a sus ideales, peleando por lo que creía correcto. Al igual que Jonathan Irons, un hombre mucho más complejo que Mitchell, si lo vemos fríamente. Es verdad que de buenas a primeras, Irons parece un villano genérico que quiere dominar al mundo, pero si analizamos a profundidad su personaje, veremos la cantidad de dilemas morales con la que este ha cargado. Es un personaje que nos plantea qué es mejor, la libertad o la seguridad. Irons es un tipo pragmático, que hace lo que hay que hacerse para que las cosas anden bien. No importa a quién tenga que sacar del camino. Sus años salvándole las papeletas a las grandes potencias del mundo, solucionando sus absurdas guerras, lo hicieron ver que el sistema actual y el actual orden mundial son una farsa, que no sirve para más, sino para cobrar la vida de inocentes y favorecer intereses políticos. Es verdad que su contramedida fue excesiva, se llevó a muchos inocentes por delante, pero lo que lo hace interesante es que hacía lo que hacía buscando el bien común, un ideal elevado al que todos pudiéramos aspirar. Irons no era en sí una mala persona, simplemente fue una que cometió errores en la búsqueda de lo que consideraba correcto, pero por todos sus ideales, y sobre todo, por la gran actuación del ilustre Kevin Spacey, tenemos que considerar sí o sí a Irons dentro de los personajes más icónicos de esta saga. El jugador siempre me ha parecido un personaje olvidado dentro de la saga. Es verdad que la campaña en la que se cuenta su historia está tan desorganizada y tan mal desarrollada, que difícilmente alguien podría generar alguna empatía con él. Pero cuando te sumerges en el lore y entiendes la historia de este hombre, te darás cuenta de que es uno de los más trascendentales de esta saga. Hay un personaje en la ficción muy conocido en nuestros tiempos, en nuestra cultura popular, que me sirve perfectamente para ejemplificar lo que es el jugador. Y les hablo de este sujeto. Si has visto Blade Runner, entenderás al personaje de K. Él es un Blade Runner que tiene que cumplir con una labor que es verdaderamente deshumanizante, pero que no puede dejar de cumplir porque no tiene realmente otra opción. Su vida no tiene realmente otra alternativa. A lo largo de la película, veremos cómo K es considerado valioso únicamente por su función y efectividad como Blade Runner. Pero hasta ahí, no hay nada más en su labor como oficial. Una labor que solo le está dando estrés y hasta cierto punto depresión por las cosas tan horribles que tiene que hacer y que ver. En la película veremos cómo K está solo. Es una persona realmente solitaria en un mundo enorme, hiperpoblado, pero al que no le importa si él está en él o no. Pero tiene sus momentos. La presencia de Joy y su inteligencia artificial es un aliciente para sanar su soledad y que su sufrimiento sea un poco más llevadero. Joy es la última barrera entre K y su total desconexión de la realidad y del mundo que lo rodea. La trama principal de K se trata de él buscando a otro replicante que al parecer pudo reproducirse, pero esta investigación lo conecta cada vez más con sus recuerdos de niñez. Y atando un par de cabos, K llega a la conclusión de que él es el producto de esa replicante a la que buscaba. Él es ese ser especial que nació a partir de alguien como él, alguien que en principio no era humano. Es el profundizar en su investigación lo que lleva a K a conocer a Rick Deckard, protagonista de la película anterior y, como cree que es su padre, lo lleva a generar un vínculo especial con él, quizás un vínculo más humano de lo que ha tenido a lo largo de su vida. Esta investigación termina de manera muy dura para K, perdiendo a Joy y descubriendo que él no era ese ser especial que creía ser. Sus recuerdos fueron implantados. Su vida no es lo que él creía. Le suena familiar. K vivió su vida intentando replicar a los seres humanos, sentir lo que ellos sienten, pero jamás lo logró, aunque al final sí tuvo la oportunidad de ser un humano. Dio su vida para hacerla de otro mucho más feliz. Murió por la causa correcta. Quizás no logró lo que quería al pie de la letra, pero sí tuvo un momento de humanidad, uno que lo convirtió en alguien especial para otra persona en un mundo tan decadente como lo es este, dándole a otro un motivo para seguir luchando. La historia de K es idéntica a la que Treyarch nos presenta con el jugador. No conocemos nada de su pasado. Lo único que sabemos es lo que dice Hendrix. Es un Black Ops. No existe. Vive una vida estéril, en un trabajo que probablemente no lo llena. Luego muere. Literalmente muere. Y le toca vivir en un nuevo cuerpo totalmente artificial. Es aquí que Corvus aprovecha para meterse en su mente y mezclar sus recuerdos con los de John Taylor, quien se estaba esforzando para poder entrenarlo. Las tramas del jugador y de K son muy similares, sobre todo en el sentido en el que, gracias a recuerdos implantados de otra persona, gracias a una vida que no les pertenecía, ambos creyeron que eran especiales. Pero al final de esta historia, con todas las decepciones que se pueden llevar por no haber sido lo que creían y lo que querían ser, el jugador decidió dar su vida por Taylor, reconociendo el valor especial de la vida de este hombre. En sus propios ojos pudo vivir la amistad que tenía con Hendrix, el amor que sentía por Kane, el aprecio por la vida que tenía Taylor. Y no sería justo que perdiera esta vida, por eso peleó contra Corvus, peleó con todo lo que tenía, dándole la oportunidad a Taylor de librar al mundo de este mal, y también de vivir su vida, dándole un nuevo sentido. La vida del jugador quizás no fue valiosa en sí misma, pero su sacrificio le dio a otro ser humano la oportunidad de vivir lo que él no pudo. Y sin dudas, no hay nada más valioso que eso, no hay muestra de amor más grande que aquel que muere por alguien a quien aprecia. Ese es para mí el valor del jugador, un personaje que, mejor que ningún otro, comprende lo que es la existencia y la soledad en nuestros días, y que sabe representarla perfectamente. Por eso, para mí tiene que ser reconocido como uno de los personajes más icónicos de esta saga, incluso si ni siquiera tiene nombre. Gracias por acompañarme en esta exploración de los personajes más icónicos de la saga, sé que me dejé a muchos por el camino, muchísimos, así que me gustaría explorarlos en una segunda entrega de este video, en la que terminemos de repasar a esos grandes íconos de la saga Call of Duty. Para la próxima abordaremos el resto de la saga, veremos a los personajes más recientes que han logrado el estatus de íconos, por lo que si quieren ver ese video, muestren mucho apoyo en este. De verdad, me encantó repasar a estos personajes que han construido y le han dado forma y estatus a la saga que todos amamos. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es primordial para que yo pueda dedicarme un poquito más en serio a todo esto. Y si no eres miembro y aún así quieres apoyar el canal, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo. De corazón, espero que les haya gustado mucho el video. La verdad es que llevaba mucho tiempo queriendo hablar de Blade Runner aquí en el canal. Es mi película favorita de todos los tiempos y si bien no creo que llegue a dedicarle un video entero, sí me encantó poder dedicarle unos minutos en este video a pensamientos extendidos que tengo sobre la película. Y qué mejor manera de hacerlo que con un ejemplo aplicado a la saga Call of Duty. De verdad, espero que les haya gustado. Por mi parte, eso es todo por hoy. Muchas gracias por verme. Recuerden que yo soy J. Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.